Las normas tanto del Ministerio de Sanidad como del CDC, EDCD o la OMS recomiendan mascarillas sanitarias homologadas como herramientas de protección. Ante la disyuntiva entre atender a pacientes sin protección o recurrir a medidas poco ortodoxas, es conveniente entender otras opciones de uso racional de recursos, reutilización y reestabilización de las homologadas. Indico como fuente un estudio comparativo entre mascarillas de tela versus las quirúrgicas. La norma europea EN 149 establece tres categorías o niveles de protección FFP1, FFP2, FFP3 en función de la eficacia de filtración siendo del 78, 92 y 98% respectivamente. Por tanto para saber a qué tipo de FFP pertenece cada mascarilla debemos fijarnos en el tanto por ciento de filtrado que indica el fabricante. En este sentido desconocemos el nivel de filtración de las mascarillas de tela y por lo tanto su grado de protección.